Samuel Moleno ganador en el XC de la Cuevita 2018 en contrarreloj en categoría cadete. Sí, muchas gracias. Bueno, cadete porque tiene la edad, pero esta es... Ah, mira, mira, mira. Está grofo también con mi niño aquí, está grofo también con mi niño aquí. Mira que guste esta vez. Estaba haciendo la entrevista que digo que está más grande ya que su padre. Samuel, ¿qué tal la subida? Cuéntame. Muy bien, al principio un poco dura, pero después del asfalto me había encontrado viendo en piernas y ya había empezado a remontar. A ver si estaba en categorías inferiores durante muchos años. ¿Te está costando adaptarte a...? No, 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 he estado bien. ¿Te gusta o qué? Sí, sí. Bueno, el próximo año ya se junio y va a sur. ¿Te encuentras motivado a eso? Sí, sí. ¿Y para entrenar no es difícil salir a entrenar solo por la carretera? Con los coches, la carretera. Sí, con todos los futuros de los atropellos, con la familia, ¿qué tal? Bien, bien. Tu madre sufriera un poco con el tema de los atropellos, ¿no? Sí, sí. Ah, pobre. Eh... Claro, ¿no vas a...? ¿Ahora está lo que te queda de año ya de temporada? Sí, voy a correr las cronos y... Las cronos que nos quedan aquí. Las cronos que nos quedan aquí. Ah, ¿te vas a hacer la futura en los dos días? Ah, mira, muy bien. Para probar un poco. Bueno, bueno, creo que se dediquen a Roberto. Sí, a ver qué es por ahí. Sí, a ver. No, estoy moviendo por las carreras, ¿vale? Sí. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Adiós.